Música Bienvenidos al Templo del Ronin, bienvenidos a Skyrim Special Edition Seguimos con nuestro periplo aquí por el mundo de Skyrim Como veis estoy en Dova King Keep Que la verdad es que he estado dejando todos los objetos que tenía Me he llevado poquísimo, he dejado todos los ingredientes justo al lado de su mesa Vamos a continuar donde lo dejamos Que teníamos que recordar que acabábamos de matar a un dragón Nos habían dicho que éramos sangre de dragón Y tenemos que ir a Carrera Blanca A Cuenca del Dragón a informar al Jarl De que hemos matado a un dragón Como veis Cuenca del Dragón, vamos para allá Carrera Blanca O ya directamente voy a Cuenca del Dragón Voy para allá, mejor Ya llegamos a Cuenca del Dragón Vamos a decírselo al Jarl Hola Fianna Cuenca del Dragón Vamos a decirle Y vamos a continuar un poco con la historia principal en este vídeo Quiero completar al menos una misión más Y después ya empezaríamos con las secundarias Al fin has llegado El Jarl te espera Has oído las invocaciones ¿Qué más puede significar? Los barbas grises Estábamos hablando de ti Mi hermano tiene que decirte algo Así que, ¿qué sucedió en la atalaya? ¿Estaba allí el dragón? Sabía que podía contar con Idilez Pero tiene que haber algo más ¿Sangre de dragón? ¿Qué sabes tú de los sangre de dragón? Así que es verdad Los barbas grises te estaban invocando de verdad Iniciado, el camino de la voz Los maestros del camino de la voz Viven recluidos en lo alto de las pendientes de la garganta del mundo Se dice que los sangre de dragón tienen un talento especial para la voz La habilidad de concentrar la esencia vital en un zuhum o grito Si de verdad eres un sangre de dragón Ellos te pueden enseñar a usar tu don ¿No has oído ese sonido de truenos cuando volvías a Carrera Blanca? Si Era la voz de los barbas grises que te invocaban a alto Rodgar Es algo que no ha sucedido en siglos Desde que el mismísimo Tiberseptim fue invocado Cuando aún era Talos de Admora Rongar, cálmate ¿Qué tiene que ver toda esta majadería nórdica con nuestro camarada? Por muy apto que parezca No veo en él ningún signo de ser ese... ¿Cómo era? Sangre de dragón ¿Majadería nórdica? ¿Cómo te atreves, idiota engreído? Son nuestras tradiciones sagradas Que se remontan a la fundación del primer imperio Rongar No seas tan duro con Adenichi No quería ofender, obviamente Es solo que... ¿Qué tienen que ver los barbas grises con él? Esto es asunto de los barbas grises No nuestro Ocurriera lo que ocurriera cuando mataste a ese dragón Algo salió a la luz en ti Y los barbas grises lo oyeron Si ellos creen que eres un sangre de dragón ¿Quiénes somos nosotros para discutirlo? Debería subir a Alto Rodgar de inmediato No se puede rechazar la invocación de los barbas grises Es un gran honor Perfecto De envidio, ¿sabes? Por volver a subir los 7000 escalones Yo hice la peregrinación una vez ¿Lo sabías? Alto Rodgar es un lugar muy pacífico Muy desconectado de las tribulaciones del mundo Me pregunto si los barbas grises son conscientes de lo que sucede aquí Nunca ha parecido importarles Da igual Ve a Alto Rodgar Aprende todo lo que los barbas grises puedan enseñarte Nos has hecho un gran servicio a mí y a mi ciudad, sangre de dragón Por mi derecho como Jarl, te nombro Zayn de Carrera Blanca Es el mayor honor que puedo concederte Te asigno a Lidia como tu edecán personal Y esta arma de mi arsenal, que te servirá de insignia Asimismo, comunicaré a mis guardias tu nuevo título No queremos que te traten como a la plebe, ¿verdad? Nos honra tenerte como Zayn de nuestra ciudad, sangre de dragón Vuelve al trabajo, Provencio Vale Ya tengo una compañera que está ahí al fondo, creo que es Aquella del fondo Y me han dado un hacha Perfecto, pues vamos para allá Vamos a seguir con la historia Fijaos, ya está ahí esperándome Genial, genial, genial El Jarl me ha designado para ser tu edecán Es un honor servirte El Jarl te ha reconocido como una persona de gran importancia para la comarca Una persona heroica El título de Zayn es un honor Un regalo por tus servicios Los guardias sabrán mirar hacia otro lado si les dices quién eres Perfecto, claro, no creo que me dejen robar tampoco, o sea que... ¿Cuáles son las obligaciones? Como Zayn he jurado servirte Os protegeré a ti y a los tuyos con mi vida Hombre, no creo que haga falta Venga, vámonos Ve tú delante Genial, ya tengo compañera A lo largo del juego hay un montón de compañeros, o sea, vamos a poder elegir entre varios Vamos a ver qué me ha dado, qué me ha dado un hacha A ver cómo es En armas En armas Vale, me ha dado esta Si el objetivo mueve en 3 segundos llenará una gema de alma Perfecto, me la voy a equipar Y me voy a equipar el escudo en la otra mano Yo creo que ya lo llevo de todas formas ¿Qué pasa, tío? Soy el comandante de la guardia de carrera blanca Dime Que ya está ¿Solo vienes a decirme eso? Vale A ver Vale, puedo decirle que espere aquí Puedo decir que haga algo Que intercambiemos cosas Estoy a tus órdenes O que nos separemos Vale, llevo una espada de acero Y ya está El escudo ese no... Por algún motivo no aparece ahí Pues le voy a dar yo... Hombre, le voy a dar a... A ver, alguna armadura buena Le voy a dar alguna armadura mejor Porque veo que la que lleva no es Vale, la mía es 35 Pues le voy a dar a esta, 31 Para que se la equipe Automáticamente se la equipan Generalmente estos personajes Conforme le dais Armas y armaduras mejores Automáticamente se las equipan Y, hombre Tengo el resto de objetos El resto de armaduras Y eso lo tengo en... En Dova King Keep Entonces, luego ya a la vuelta de esta misión Pues ya le daría el resto de objetos Y no se la equipaba, la verdad No sé para qué te la doy si no te la equipas Pero bueno En fin Ya os digo En Dova King Keep La verdad es que ha sido curioso Porque he empezado a llenar ya Un baniquí Y la verdad es que queda brutal A ver, ¿hacia dónde tengo que ir? Arrea, tengo que subir ahí arriba ¿Y por dónde tiro? Pues no tengo ni idea No tengo ni idea No tengo ni idea de por dónde tirar Para llegar hasta ahí arriba, la verdad Paraje de Ibar A lo mejor tengo que ir por aquí Sí, 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 sí Tengo que ir por aquí Vale, esta sería la entrada Entiendo Como ya tengo esto Pues voy a viajar a Volgon State Y de ahí me bajaría hasta ahí abajo Vamos para allá Volgon State La verdad es que Volgon State Como veis Como ya os indiqué en aquel mod En aquel vídeo sobre este mod Vale, tengo que darme por aquí, ¿no? Por aquí La verdad es que es otro refugio Casa de estos que han metido con mods Que está muy chulo Pero bueno, yo es que la verdad Utilizo Dova King Keep Más que este Pero bueno Ya que este lo tengo activado Mira, en esta vez me ha venido bien Vamos para allá A la entrada Que tenemos que ascender Toda esta pedazo de montaña Que estáis viendo ahí al frente Y ya veréis Va a ser un viaje Va a ser un viaje De narices Estoy viendo ahí un enemigo Paso de él Es un troll Es una especie de troll Ya viene para acá Lidia, no vayas para allá No vayas para allá Que nos van a masacar De veras, Lidia De veras Vale, es un arma A una mano Como veis La verdad es que resiste bastante El troll Voy a equiparme Voy a equiparme Voy a equiparme el escudo Porque me temo Que me va a machacar Vale, voy a equipar esto Vale, y el escudo Vale, que no me ataque Ya va cayendo poco a poco Bloquear, aumenta 21 Cuidado, cuidado, cuidado Que me va a machacar Que me va a machacar Me curo Me curo, me curo Que viene, que viene, que viene La verdad es que con las armas que tengo Poco puedo hacer Me curo, me curo, me curo La verdad es que Fijaos, la vida Tiene bastante vida Me está machacando Me está machacando Voy a esperar a curarme Para que se regenere La verdad es que Lidia Hace más bien poco Con las flechas y eso Pero hace muy poco La verdad Le he quitado poquísimo Al troll, eh La verdad es que Mientras que Lidia Se empeñe en enfrentarse a él No puedo salir Es que se está regenerando La vida Vaya tela Vámonos Déjale en paz, tío Porque es que si no Ahora mismo Con las armas que llevo Poco puedo hacer Es que tengo miedo De que la mate Porque si la mata Luego tengo que volver Y tengo que resucitarla Menos mal Que he activado El mod este De resucitar A los aliados Vale, no sé Qué he hecho ahí He activado La voz Y la verdad es que No tengo ni idea Si Lidia Viene o no viene La verdad es que Sería curioso Que nada más Conseguirla La mate Pero bueno Me sigue indicando Que está el troll cerca Con lo cual Es que yo creo Que se está enfrentando A ella De veréis Como la va a matar Paraje de Ibar Nuevo descubrimiento Dios, de veras Es que La va a matar Seguro Fijaos La va a matar Porque es que Sigue estando la barra ahí No quería utilizar El hacha este Pero porque se me está Gastando La verdad Pero voy a tener Que utilizarla No me queda otra Vale Vale Si viene para acá Está congelando Como allá Yo creo que la ha matado O algo así Y me va a matar A mí también Me va a matar A mí también No, 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 no A ver dónde estás En fin No sé si dejarla aquí Ir yo mismo A completar la misión Y ahora volver a por ella Pero es que veo Que si no Se va a estar enfrentando A ver tío No te pongas en medio Estoy intentándomela con ella De veras Eres un mal educado Eh, a ver Quédate aquí A ver Joder El tío Este que cansino es A ver Si me separo de ella Luego Puedo volver ¿No? A por ella Vale Pero ¿Dónde está la casa? Ah, vale O sea, estás aquí, ¿no? Bueno, podría decirle Que se quedara aquí A ver Sígueme Vale, le voy a decir Que se quede aquí Pero aquí plantada además Bueno, no Mejor no Porque es que creo que Cuando me teleporto Ella aparece también Allí conmigo Entonces Mejor Quédate aquí en casa Quédate aquí en Cuenca del Dragón Ya vuelve luego a por ti Tu seguidor Deja de estar Tu servicio Ah, no pasa nada Ahora vuelvo a por ella Vale Vamos a ir a paraje de Ibar Vamos a repetir lo mismo de antes A ver si esta vez no me machacan A Volgon State Vale, en un principio Voy a intentar completar esta misión entera La de ascender a la montaña esta Para que me den un par de voces más Y luego ya me dedicaría a hacer secundarias Y intentaría, pues eso Fabricar alguna armadura buena Porque la verdad es que con lo que voy ahora mismo Voy muy pillado Cualquier enemigo medianamente chungo Me machaca Y si encima llevo un acompañante Que tampoco La van a machacar también igual O sea que La verdad es que tengo que empezar a Obtener mejores armaduras Este hombrecillo por aquí Un mensajero Va, no viene a decirme nada Tengo que subir hasta ahí arriba O sea La verdad es que Una gana es tremenda De subir ahí arriba La verdad A ver por donde subo por aquí El tema de los compañeros Es peculiar De estos acompañantes Que nos dan Porque tenéis que equiparles Porque si no Como veis Son más inútiles Que nosotros mismos Entonces Menos mal que tengo activado El mod este De la magia de resurrección Que si le matan No pasa nada Me acerco el cadáver Y lo reanimo Y vuelvo a estar como si nada La verdad es que Me acuerdo cuando lo jugué en Play 3 Que cada vez que mataban A uno de tus acompañantes Tenías que andar grabando La partida de nuevo Tenías que andar cargando La partida que tuvierais Porque es que O si no lo perdís para siempre Y claro Tampoco es plan Venga Paraje de Ibar Ahora me meto por aquí En medio Bueno He descubierto un nuevo pueblo Lo cual viene muy bien Guardia de paraje de Ibar Vale Vale, vale, vale Vale Y ahora por donde voy Me estoy indicando por allí Vamos a darnos un poco de vida Que si no Esto no lo acabamos nunca ¿Vas a subir los 7.000 escalones otra vez, Klimek? Hoy no No estoy listo para el ascenso a Alto Roca El camino no es seguro No me digas eso, tío ¿No es que nunca he cambiado los barbas grises? No decir verdad Lo ignoro Todavía no me han dejado entrar en el monasterio Tal vez Pasas por aquí de camino a Alto Roca He estado varias veces en el monasterio Pero nunca había visto a uno de los barbas grises Aunque no es que me importase Al ser los maestros del Zoom Podrían matarte pronunciando una sola palabra Bueno No es que fueran a hacerlo Parecen pacíficos Pero yo no les provocaría Ah, tranquilo Y solo Que digo entregar Vale, pues lo hago por día Te verás Muy amable por tu parte Ten, toma esta bolsa de suministros En lo alto de los escalones verás el cofre de las ofrendas Deja la bolsa dentro y habrás terminado Vale Lleva los suministros a Alto Rathgar Bueno, la ocasional manada de lobos O algún descarriado Pero eso es todo a lo que me he tenido que enfrentar No debería suponer un problema para alguien como tú Va Además de eso Mira por donde pisas Con tanto viento Las escaleras pueden ser traicioneras Vale Bueno, vamos a parar Ten cuidado allí arriba Que pinta más rara tiene después Voy a poner magia por si acaso En una mano Y la maza de hierro En la otra Vale, no espero tampoco mucha complicación Simplemente voy a subir por aquí las escaleras ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Vale, son como emblemas Son tablillas que he puesto a lo largo del camino Pues empezamos nuestro ascenso A esta pedazo de montaña Que vamos a flipar A la arde Arde, muchacho A ver qué tienes Una piel de lobo Vale, la piel de lobo la puedo vender O como hice ayer La puedo convertir en cuero Lo cual viene muy bien Porque el cuero en este juego es importantísimo Para luego andar fabricando cosas Entonces viene muy bien La verdad es que en un principio Tenía cuatro de ellas Tenía pensado Venderlas Pero luego cuando llegué ahí a A Dovacan Keep Me puse a enredar ahí Ya fuera de cámara Y la verdad es que en el tema del crafteo Y todo eso La verdad es que podía convertirlas en cuero Pues dije, por dinero que me ahorro De andar luego más adelante comprando cuero Bueno, las cabras estas Podía matarlas Pero me dan un poco de pena La verdad A ver si Tampoco Tampoco quiero liarla Y a este hombre que le pasa ¿Un elfo? ¿Un elfo sospechoso? Ah no, es un humano normal A ver qué pone en esta tablilla Vale Bueno, se empieza a contar un poco La historia de los dragones Y de los hombres Y yo sigo con mi ascenso La verdad es que está chulísimo el mapa Toma Toma, vuelve a por otro No, no, no te pires No te pires Que me interesa la piel Perfecto Bueno, como veis Pues tenía razón el hombrecillo No hay más que lobos Una manada de lobos Tampoco Tampoco debería darme muchos problemas Esta misión Es por aquí Ahí hay otro Así aumento la magia también Me interesa subir un poco Aunque soy un guerrero realmente Pero bueno Voy aumentando la magia de destrucción No te pires No te pires Vale Me quedo con tu este Así voy un poco compensando todo Al final Podría decantarme O bien por ser un mago O bien por ser un guerrero Así de melee Pero realmente Pues oye Voy probando todo Voy aumentando todo Que no sea especialista en ninguna cosa Pero me interesa Digamos Ser bueno en todo Que al final Es lo más interesante Pues jugar solo con una modalidad La verdad es que al final Cansa un poco Prefiero ser especialista en En varias cosas Venga Otra Esto me lo podría llevar Venga me lo llevo Espero que no me vean aquí robando Vale Tercera tablilla No sé realmente si hay que leerlas o no Ya las estoy leyendo Pero bueno Como veis aquí ya el tiempo está cambiando Hombre así mola En tercera persona mola Pero Yo creo que como mejor se disfrutan los gráficos Es en primera persona Se ve como más cerca Cuando se agrae los brazos La verdad es que mola un montón Vamos a darnos vida Ahora por abajo Para luego volver a subir Me van indicando Muchas cuevas Por descubrir Y muchas zonas de osos Y todo eso Pero bueno Ya tranquilamente Las iré descubriendo yo Por mi cuenta Porque ahora mismo Con el nivel que tengo Y con las armas que tengo En alguna cueva Que me encuentren Más de un oso Me machacan seguro Aquí hay otro hombrecillo Aquí Es una mujer No te había visto Pensaba que eras un hombrecillo Venga Cuarto emblema Fija El árbol este Está del lado Vale Que no se me olvide Que tengo que dejar Las provisiones En un cofre Que va a ir por aquí La verdad es que no sé Si podría quedarme Las provisiones Tampoco creo que sea En gran cosa Será en comida O algo de eso Tampoco Prefiero dejarlo La verdad Para intentar Completar las misiones Hombre Si fuera algo De importancia Un cargamento De importancia Pues oye Cuidado Que por aquí Hay un enemigo No me digas Tío Un troll de la mitad Hombre A este el fuego Le debería hacer Bastante daño Oh Oh chaval ¿Cuál es lo que me ha hecho? Me ha dado un golpe Y me ha destrozado Ahí está Ahí está Ahí está Ahí arriba Fijaos Ya viene otra vez Me piro por aquí Le voy a trolear un poco No sé si viene La verdad Por la música Creo que sí No mire para atrás No mire para atrás Si viene por ahí Si viene por ahí Porque ambarce el icono Hombre Espero que se canse No de seguirme Me salto una piedra Pero es que De veras Ahí hay una cueva Pero casi prefiero No mirar Ya se ha ido ¿No? Se ha ido Si pues se acabó la música Voy a mirar aquí En la cueva Esto un momento Todo sea que hay un oso Y me arrepienta también Pero No hay nada No hay nada No hay nada Pensaba que iba a haber algo Digo lo mismo Generalmente en este tipo de cuevas Así que ve como aberturas Suele ser la guardia de algún oso Y hombre Siempre sueles encontrar algo Algún trozo de carne O algo de eso Vale Me he saltado una Pero es igual Es que tampoco Al menos he evitado aquí Al este Se ha salvado de que le pegue una paliza Porque vamos Le iba a pegar la del pulpo Nada Más bien me iba a pegar él a mí Pero bueno Vale Aquí hay otra Vale Vale Estamos cerca ya No debemos andar muy lejos La verdad es que las vistas Ahí abajo Fijaos Todo el mapa de Skyrim Allí hay un Un túmulo Que seguramente sea El que Del vídeo anterior Por ahí estaría Cauce Boscoso Y aquel es el túmulo Que estuve El de las cataratas lúgubres Que es el de la primera misión principal Por así decirlo Aquí hay otro Jürgen el Callado La verdad es que los nombres Son peculiares Y continúa mi travesía Iba a decir por el desierto Pero no es el desierto Más bien la montaña Pero vamos La verdad es que Podrían haber puesto un ascensor Habría sido curioso Ver un ascensor Ahí está Ya hemos llegado señores Ya era hora Después de tener que subir Más escalones De lo normal Porque como me han matado Tenía que volver A subir unos cuantos Vale Tengo que dejar Las provisiones Las provisiones del hombrecillo aquel Era por aquí ¿No? Vale Ya lo he descubierto Ahora ya me puedo Me puedo ir a teleportar aquí Viajar rápidamente hacia aquí Lo cual viene bien Ah, es aquí ¿No? Yo creo que es donde hay que dejar todo Vale, vale, vale ¿Y qué tengo que dejar? Pues no tengo ni idea Esto es lo que tengo Esto es mío Aquí está Las provisiones de Climic Pues lo dejo Vale, completado Y luego tengo que ir a ver a Climic Vale A esto me lo puedo llevar Pues me lo llevo Curar envenenamiento Todo esto me lo llevo Ya que me lo dejéis aquí La zanahoria me la llevo Todo esto también me lo llevo Para la alquimia Todo esto me lo llevo Ya que me lo dejéis aquí Pues oye ¿Qué ha sido eso? Que ha sonado un sonido raro La manzana me la llevo Estarán diciendo Los vuelvas grises ¿Este tío es un rata? Sí, pero es que ¿Esto dónde me lleva? Ah, para adentro, ¿no? Pero ¿Y el otro camino? Estarán diciendo Este tío es un rata Por aquí Que no tiene ni para comer, pero Vale, estamos en Alto Rotgar Voy a ramplar aquí A modo ladrón Oh, oh Me han pillado Así que La sangre de dragón Aparece en este momento En que Una era concluye Eh, sois los dos iguales, eh O sea Os cambia la barba Pero sois los dos Exactamente el mismo personaje Venga Ahora veremos Si realmente Tienes el don Es que la verdad Demuéstranos La sangre de dragón A que te pegue un grito A que te pegue un grito ¿Qué hago? Aquí mismo Tengo que pegar un grito Grítanos Para que podamos Advertir tu orzo En tu cara De veras Pues nada Ahí va, ahí va ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Push! ¡Toma! Sangre de dragón Eres tú Te doy la bienvenida Al Torrozgar Soy el maestro Arnjir Hablo en nombre De los barbas grises Ahora dime Sangre de dragón ¿Por qué has venido? Porque me habéis llamado Si es que Somos los barbas grises Seguidores del camino De la voz Te encuentras en Alto Rozgar A las faldas De la montaña sagrada De Kynaneth Aquí comulgamos Con la voz del cielo Y nos afanamos En alcanzar el equilibrio Entre nuestro yo interior Y el exterior Ah, un sitio curioso Venga Quiero averiguar Lo que significa Sangre de dragón Estamos aquí para guiarte En tu búsqueda Igual que otros barbas grises Y a intentar oquear A los sangre de dragón Que te precedieron Por supuesto Desde que Akatos Otorgase su don Por primera vez A la humanidad Ha habido muchos Otra cosa es que tú Seas el único sangre de dragón De nuestra era Eso no nos corresponde A nosotros averiguarlo Eres el único Que se me ha revelado Hasta ahora Eso es cuanto Puedo contarte Venga Ya puedo ponerme a prenderme Salto esto Ya puedo ponerme a prenderme Que eres sangre de dragón Tienes el don innato Pero Tendrás la disciplina Y el temperamento Suficientes Para seguir el camino Que se abre ante ti Pues claro Eso aún está por verse Sin entrenamiento Ya has dado Los primeros pasos Para proyectar tu voz Hacia un Zuhun Un grito Ahora veamos Si tienes capacidad Y voluntad De aprender Cuando gritas Hablas en la lengua De los dragones Por ello Tu sangre de dragón Te otorga Una capacidad Innata Para aprender Las palabras De poder Todos los gritos Se componen De tres palabras De poder Al alcanzar El dominio De cada palabra El grito Aumenta De poder El maestro Eidnard Te enseñará El ro La segunda palabra De fuerza implacable Ro Significa Equilibrio En la lengua De los dragones Combínalo Con fus Fuerza Para enfocar Tu zoom Con más precisión Perfecto Me ha ganado Otra palabra ¿Qué haces? Ahí va Quiero, 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 quiero ¿Qué tengo que hacer? Aprendido Otra palabra más Perfecto Maestro Segunda Tienes Pero aprender Una palabra De poder Es solo El primer paso Debes practicar Sin cesar Para desbloquear Su significado Y poder usarla En un grito Y así es Como los demás Aprendemos gritos Como sangre De dragón Puedes absorber La fuerza vital Y el conocimiento De un dragón Caído Como parte De tu iniciación El maestro Eidnard Te permitirá Acceder A su comprensión De robo Perfecto 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 Ahora Veamos Cuanto tardas En dominar Tu cuerpo En azul Vale ¿Qué me estoy contando? Demuestra tu grito Toma Ah vale Me la tenéis que avisar Antes Vale Uno de tres Venga Seguid Seguid Venga Sacarme más enemigos Hola Venga Dos de tres Me quedaría uno Aprendes deprisa Otra vez Hay que esperar Que se regenere El tema Del grito Y una última vez Toma ya Hala Completado Impresionante Impresionante Tu zoom Es preciso Tienes mucho potencial Sangre de dragón La prueba siguiente Tendrá lugar En el patio Sigue al maestro Bori ¿Dónde está Aquí? El maestro Bori Sois todos iguales De veras O sea Sois todos Muy sospechosos Aquí Por aquí Hay un montón De pasillos Seguramente Podría robarles Cosas Pero En fin No quiero liarme Tampoco demasiado No, no soy Un ladrón Soy un guerrero No soy un ladrón Por ahora Maestro Bori Hombre De noche Mola muchísimo La luna esa Fijaos ¿A dónde me llevas? ¿A dónde me llevas? Genial Una palabra nueva Otra más Por eso quería hacer esta misión Para empezar a aprender palabras Ya esto lo sabía Otra alma de dragón Perfecto Para poder desbloquearla Tu grito Torbellino Arrollador Vale, venga Demuéstrame lo que sabes hacer Toma Toma ya Vale, esto lo hago yo Esto lo hago yo Vamos Vamos, vamos Si ese tío lo ha hecho A ver, ¿dónde estás? Torbellino Arrollador Lo pongo en Favorito Para tenerlo a mano Rápida Y me lo equipo Venga, abre la puerta Ya verás Toma ya Se han quedado Se han quedado flipados Tu rápido dominio De un Zubun Nuevo Es Impresionante Ya había oído Historia Sobre la destreza De los sangre De dragón Pero verlo Con mis propios Los ojos Mea, gracias ¿Y ahora qué? Creemos que ya estás en disposición De enfrentarte A tu última prueba Hazte con el cuerno De Jürgen Llamador del viento Nuestro fundador Que está en su tumba En el ancestral Templo de Ustengraf Permanece fiel Al camino De la voz Y regresarás Perfecto Completado la misión Se me activa una nueva Bueno, voy a Preguntarle aquí Un par de cosas Y en un principio Esta misión principal Ya la dejaría Para bastante más adelante Me dedicaría A partir de ahora A hacer misiones secundarias Porque la verdad es que Ya me ha dicho Que está en una tumba Con lo cual Entiendo que va a ser Bastante complicado Haber bastantes enemigos Y creo que tengo que subir Bastante más de nivel Voy a preguntarle a este hombre A ver que por qué han vuelto Los dragones No cabe duda La aparición de un sangre De dragón En estos momentos No es una simple coincidencia Está claro que tu destino Está ligado al regreso De los dragones Deberías centrarte En afinar tu voz Y pronto Tu camino Se te revelará Magnífico Bien Así estarás en disposición De enfrentarte A lo que quiera Para que te depare El futuro Vale, vale ¿Qué significa ser un sangre de dragón? Los dragones Tienen la capacidad Innata De aprender A proyectar sus voces Además son capaces De absorber El poder De sus hermanos Caídos Unos pocos mortales Nacen con capacidades Similares Hace siglos Que se debate Si esas capacidades Son un don O una maldición Lo que has aprendido En cuestión De unos pocos días Nos ha llevado años Incluso a los más talentosos De entre nosotros Algunos creen Que son los dioses Los que envían A los sangre de dragón A nuestro mundo En momentos de gran necesidad Ya hablaremos de eso Más adelante Vale, vale, vale Solo sois cuatro Es verdad Pues solo he visto cuatro Somos cinco Nuestro líder Parthurnax Vive en la cumbre De la garganta del mundo Por ahí arriba ¿O qué? Cuando tu voz Pueda abrir el camino Sabrás que habrá llegado El momento De hablar con él Parthurnax ¿Dónde puedo encontrar A tu líder Parthurnax? Como ya te he dicho Sabrás que ha llegado El momento Cuando tu voz Te permita Abrirte camino Hasta él Vale O sea que por ahí arriba No voy a poder subir ¿Quién puede? Jurgen Un gran líder guerrero De los antiguos nórdicos Un maestro de la voz O lengua Tras el desastre De la montaña roja En el que el ejército nórdico Resultó aniquilado Pasó muchos años Valorando el significado De aquella terrible derrota Finalmente Llegó a la conclusión De que los dioses Habían castigado A los nórdicos Por su arrogancia Y su abuso Blasfemo De la voz Él fue el primero En comprender Que la voz Debería emplearse Únicamente Para glorificar Y adorar A los dioses No para gloria De los hombres El dominio De la voz Que tenía Jurgen Llamador del viento Le sirvió Para superar A todos Cuantos Se oponían A él Y así Nació El camino De la voz ¿Qué es El camino De la voz? La voz Es un don Que la diosa Kínarez Nos concedió En el amanecer De los tiempos Nos dio A los mortales La capacidad De hablar Como los dragones Aunque a menudo Se ha abusado De este don El único propósito De la voz Es para gloria Y adoración De los dioses Solo podrás Alcanzar El auténtico Dominio De la voz Cuando tu espíritu Interior Este en armonía Con tus actos En el mundo Nosotros buscamos Alcanzar Este equilibrio Contemplando Los cielos El dominio De Kínarez Y practicando La voz Pues vale Intentaré seguir El camino De la voz Es incomiable Por tu parte Pero recuerda Que la sangre De dragón En sí misma Es un don De acatos No intentes Negar ese don Tu destino Te exige Que uses la voz Porque si no Habría acatos De conferirte Semejante poder Si nunca te olvidas De usar la voz Al servicio De los fines De acatos Habrás permanecido Fiel Al camino De la voz Venga vale Perfecto Yo creo que ya Porque es que si no Podría estar aquí Preguntando En las 8200 Preguntas Vale Pero en un principio ¿Qué me estás contando? Vale Vale En un principio Por ahí arriba Como veis Hay un apeazo Corriente Que no puedo pasar Sería el camino Que me llevaría a ver A Parturnax El líder de esta gente De los barbara grises Pero no puedo pasar Porque hay una corriente Ahí brutal Vale Eh Voy a primera Decirle al hombrecillo Este que le he entregado Las provisiones Aquí a A Paraje de Ibar Ahí estos tíos Estos tíos ¿Qué tú? ¿Eres a quien llaman Sangre de dragón? No, no, no Para nada No sé de qué estás hablando Por la pinta que tenéis Que vais a sacar Un hacha en cualquier momento No sé de qué estás hablando Tus mentiras caen En saco roto Fraude Sabemos que no eres Sangre de dragón De verdad No te interpondrás En el camino Del regreso Del verdadero Sangre de dragón Él vendrá pronto Y le ofreceremos Tu corazón Cuando el señor Mira que aparezca Todos seréis testigos Nadie se opondrá A él Es hora de morir Tío, pero ¿qué problema tenéis? ¿Por qué? ¿Por qué en este juego No hacéis más que atacarme todos? De veras ¿Qué problema tenéis La gente en este juego? Es que me van a machacar otra vez Me van a matar De veras Es que no me dejan en paz Entre unos y otros A ver esta gente ¿Qué problema tiene conmigo? Si no tengo No tenéis ningún problema conmigo Tío Averiguo quién ha enviado Los sectarios Pero para eso tengo que matarle Y como aquí Los soldados de aquí Son más inútiles que nada Porque es que a mí me ayudan ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver Tengo que sacar El arma cañera Porque es que si no Que vengan de un en uno Venga, venga ¿Dónde estáis? Que de un en uno Puedo con vosotros Cuidado, cuidado, cuidado Ah, tío Han llamado a la tronache ese Al ser este juego Que es un coñazo Inmenso Los soldados estos Podían echarme una mano Me voy a acercar a ellos A ver si Tío, ayudarme ¿Qué es eso, tío? He visto por ahí un oso Un acerceroso Eh, os están atacando O sea Os están atacando, tío Os están atacando, tío Yo soy vosotros y Tío, no puedo con ellos Tienen muchísima vida Encima son capaces De invocar a los Atronach estos Fijaos Encima me está Machacando La verdad No, no puedo con ellos Vale Empezaré aquí Como están los tíos Esos raros ahí Es que yo no sé Si me van a aparecer En todas las ciudades La verdad Voy a bajar a carrera blanca Voy a dejar La misión de decirle Al hombrecillo este Que he entregado sus provisiones Para más adelante Porque no quiero que me aparezcan Otra vez los tíos estos raros No sé qué hacer La verdad Ir a carrera blanca Quizás Tampoco tengo mucho Que hacer en carrera blanca Ah, mira Qué misiones tengo Vale Esta sería la principal Que por ahora La desactivo Y tendría Ir a ver a Quimex Que sería donde he ido Sería el hombre este De las provisiones Que casi no voy a volver Visitar el colegio de Ibernalia Lo cual Está lejísimo Hombre Podría ir con el carromato Ir desbloqueando ciudades Con el carromato Y hablar con el líder De los compañeros Vale Que yo creo que esta sería En un principio La que debería hacer Pero claro Es que están esos tíos Y esos tíos Me dan la sensación Los sectarios estos Me van a perseguir Por todas las ciudades ¿Por qué? Porque si no me equivoco Son parte de un DLC De los tres DLCs Que vienen Este Skating Special Edition Ese empezaría Ese activaría Uno de ellos Pero claro Para eso tengo que matar Yo ahora mismo Es que no puedo matarle No tengo armas suficientes No tengo material Para construir O sea Es una ruina La verdad Bueno Se voy a ir A Carrera Blanca La verdad La verdad es que los objetos Que tengo No me permiten construir Digo Si no me pongo a fabricar Alguna arma buena Pero Es que no tengo Las mejores son las que llevo O sea Y magia Tampoco es que lleve gran cosa La verdad De destrucción Solo tengo tres Voy a ir a Carrera Blanca A ver si Si aparecen allí Los tíos A ver si los soldados Por lo menos Me pueden ayudar Como la partida Se me ha guardado aquí No hay problema La verdad es que los soldados Podían echarme una mano Podría 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 Pedir ayuda A Lidia Pero Mira Los están ahí otra vez Tío De veras Que cansinos Sois Macho Están ahí otra vez Los tíos Si Los jugué En la Play 3 Porque Lo que pasa es que No tenía los DLCs Y claro Por ejemplo Estos que me aparecen aquí Pues en aquel momento No aparecían Entonces Claro En aquel momento Estos Al no tener los DLCs Porque cuando los jugué La verdad fue al principio Nada más salir al juego En su momento Los DLCs todavía no habían salido Entonces Yo no sé si los he perdido de vista Es que de veras No puedo con ellos Entonces Tontería Es tontería Ahora mismo Enfrentarme a ellos Debería comprar arma Debería Hombre Es una buena idea Intentar comprar Alguna arma buena Yo no sé si Veleshor Vale Veleshor está cerrado Ya vienen por ahí otra vez Tío De veras Voy a intentar pasar el tiempo A ver si se piran No creo que se piren Pero bueno Debería probar Comprar un arma O empezar la misión esta De los compañeros Que me dará Ya están ahí Eh tú Eres a quien llaman Sangre de dragón Venga Si ya Si soy yo Si ya lo sabéis Si es que Tus mentiras caen en saco roto Fraude Pues si no mentiras El perdonero sangre de dragón Ya viene Y tú no eres más Que su sombra Cuando el señor mira Que aparezca Todos seréis testigos Ahora venga Yo me meto No tío Ábrete No 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 Eh ayudarme Ayudarme Señores Ayudarme Ahí 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 Dale escaña Dale escaña Si señor Ahí a por ellos A por ellos Yo me piro Que se ocupen los soldados Que yo Yo disfruto aquí De las vistas ¿Le han matado? ¿Le han matado? Ahí va ahí va ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Es este ¿no? Toma Uf Menos mal La verdad Menos mal Que he hecho Ha sido un buen movimiento Venir para acá Porque me han ayudado Los soldados Más bien Más que me han ayudado Los han matado Solo los soldados Vale Todo esto me lo voy a quedar La máscara de sectario La verdad es que la máscara Esta mola un montón Me va a quedar todo Voy a leer primero Las órdenes A ver quién les ha mandado Viaja a Solstin Vale Sí Esto es del DLC De uno de los tres DLCs Que vienen O sea que ya podría Digamos que ya se me ha activado Un DLC Ya podría viajar a la ciudad Aquella Pero vamos Es tontería Con el nivel que tengo Y con las armas que tengo Ahora mismo Ir para allá es Vale Aborda a la oncella del norte Que está atracada En la roca del cuervo Llévala a Ventalia Y empieza tus pesquisas Mata a esa personilla Que se hace pasar por sangre de dragón Templo del Ronin Antes de que llegue a Solstin Regresa y informa Que lo has conseguido Y mirad que está más que complacido Va Venga Me quedo con todo lo que tenéis Hay otro más por aquí ¿No? Hay otro más Ahí está Venga Matarle Darle cañar Tío Sois mis héroes A partir de ahora Menos mal que soy el Fein de aquí Os voy a pagar dinero Por haberme ayudado A ver este que tiene Tendrá lo mismo Supongo Una flecha cero Que se le han clavado Vale Perfecto Pues mira Esto lo podría vender Y llevarme una pasta O Bueno La magia se regenera La verdad es que El tema de De los DLC Ya te digo No lo jugué La verdad Ya te digo Lo compré Prácticamente al principio De todo Y ya Pues al final No me descargué los DLC Porque pasaba de pagar por ellos Entonces he aprovechado Esta oportunidad Y dicho Oye Ya que has habido remasterizado Que realmente la remasterización Tampoco es gran cosa Como veis Los gráficos son parecidos Al Play 3 Pero sobre todo También por el tema De los mods Que me interesan bastante Aunque no estoy jugando Con muchos aquí En esta partida Sobre todo porque Lo más importante Es que cambian los personajes Me alteran muchísimo el juego La verdad es que el otro día Por ejemplo Llegué aquí a Carrera Blanca Y me empezaron a atacar Todos los soldados Los mismos que me acaban de ayudar Me empezaron a atacar Sin ton ni son Entonces me mataron Un montón de los personajes De por aquí de la ciudad Y claro Muchos perdí a misiones secundarias Al estar muertos Entonces tuve que desactivar Unos cuantos Pero hay algunos mods Que están bastante chulos El tema de las casas Los mods de las casas Están chulísimos La verdad Bueno A ver Que me he perdido Vale Tengo activado No sé dónde está Solstain La verdad No tengo ni idea Pero bueno Vale Estaría aquí A lo de Ventalia Bueno Pues en un principio Voy a volver aquí A Dova King Keep A mi casa Gracias al mod este Y ya en el siguiente vídeo Pues seguramente Empezaría El tema de las misiones De aquí De los compañeros Para ver si voy subiendo Un poco de nivel Tengo que buscar Alguna manera De empezar a ganar dinero Y empezar a subir de nivel Y conseguir armas mejores Porque desde luego Me están machacando Por todos lados Voy a bajar aquí A Dova King Keep Es que está chulísimo Esta casa mod aquí Gracias al mod este Una especie de palacio Aquí para el personaje Vale Entro por la puerta principal La verdad es que está chulísimo Este mod es brutal De todos los que hay de casas Este es el mejor Sinceramente Vale Entro aquí a mis aposentos Voy a ir dejando aquí Un par de objetos que tengo Un par de aquí De objetos que he cogido Bueno Podéis ir ya a buscar a Lidia La verdad Pero bueno Yo creo que por ahora Lo vamos a dejar Para el siguiente vídeo No sé que tengo aquí La verdad Así todo lo que he ido Dejando esto de Que no me sirven Vale No tengo tampoco Gran cosa Aquí tengo los venenos Que no me ha cambiado nada Pues no sé para qué he subido La verdad es que tenía Que ir a la armería No aquí Pero bueno Aquí tengo dos maniquís Que puedo ir poniéndole cosas Venga Lo voy a activar esto Simplemente para ver Como queda la verdad Voy a ponerle Una armadura De estos raras De los tíos estos raros De los sectarios Voy a poner una máscara Una túnica de sectario Y no llevaban nada más Los guantes de sectario Y las botas de sectario Ya está Aquí es como si tuviera un sectario Aquí Vale Son útiles Las túnicas de sectario Porque la verdad es que Ahora mismo Podría desencantarlas Y quedarme con el encantamiento No sé No sé Me lo tengo que pensar Porque la verdad es que Es una buena túnica Si no la desencanto Me la podría equipar La verdad Que la magia se regenere Un 50% más rápido Es mejor que esta Que suelo llevar aquí No sé dónde está Ahora mismo Esta es la túnica De mago principiante Ah es la misma Hace lo mismo Realmente 50% y la de sectario Un 75% Es mejor la de sectario Tengo dos además Pues sí Yo creo que podría desencantar Y quedarme con uno Recojo todo Y voy a desencantarlo En un momento Y ya ahí grabaría la partida Y se acabaría esta mañana Por lo menos Para ir aprendiendo encantamientos Así luego puedo utilizarlos yo La verdad es que aquí En Dova King Keep Es buenísimo Es buenísimo Porque tenemos todo a mano Encantador arcano Aquí tenemos para los Laboratorios de Alquimia Y aquí abajo La verdad en el sótano Está todo el tema del crafteo Es descomunal Me encanta Me encanta este sitio La verdad es que Seguramente para mí Sea el mejor mod Que han metido Mejor que incluso Lo de los objetos Y que te dan todo Eso sería demasiado fácil Si ya te dan todo desde el principio Me voy a desencantar esto Esta es Vale Seguro que quiere destruir Este objeto Y aprender sus efectos Si porque no tengo dos Reforzar Regeneración de magia Al destruir este objeto Perfecto Además se ha aumentado El encantamiento Muy bien Vale La magia se regenera Un 20% ¿Por qué? Porque esta es la línea base Esto ya lo explicaré En otro vídeo Porque si antes tenía Un 75% De regeneración más rápida Al desencantarlo Solo me han dado un 20% Porque esta es la línea base Digamos es un tanto por ciento base Que luego tendría que ir aumentando Con el tema Del nivel Con el tema de los perks Pero bueno En un principio estaría bastante bien Ya tengo mi primer encantamiento Para poder aplicar las armas Perfecto Bueno más que las armas A las armaduras Pues nada Yo creo que por ahora Un poco más No sé el resto de objetos De estos tíos No sé realmente para qué valen La máscara no tiene Ningún misterio Los guantes tampoco Pues lo voy a dejar aquí En mi armería Esta es la mejor Una pedazo de armería Aquí con un montón de maniquís Un montón de estantería Para los objetos Vale Y esto es lo que quería dar A Lidia Este Estos objetos que tengo En este maniquí Y darle alguna arma De estas Porque como veo Que solo va a Lidia Con la pobre soba Con el arco Eso me le debía dar Alguna hecha a esto Pero bueno Me lo voy a pensar A ver que la doy En principio Voy a dejar esto aquí Como no me sirve Por lo menos voy a dejar aquí Lo que Esto La bota de sectario Hombre El casco este Se lo puedo dar A Lidia La verdad Bueno El anillo este Me interesa muchísimo Porque es otro mod Es otro anillo mod Que me hace llevar 100.000 kilos de peso Sin que Me sobrecargue de peso Lo cual es brutal Los guantes Esto se los dejo La máscara se los dejo Y la túnica Me la quedo Aunque bueno Le voy a dar esta Como ya tengo una Me quedo con la de 75 Y le doy la de 50 Venga Ya tengo dos maniquís llenos Fijaos Chulísimo Anda que no tengo aquí Para llenar maniquís Más de 100 maniquís Para llenarlo Con armaduras Y con este Bueno Voy a guardar la partida He guardado la partida Y nada Dejo aquí Mientras que me pienso A ver que le doy a Lidia Y que no La verdad Tengo que buscar alguna manera También de empezar A conseguir armas mejores Porque desde luego Voy muy pillado Voy muy pillado en todo Voy muy pillado en armas Voy muy pillado en armaduras Así que Pues nada Espero que os haya gustado Este ha sido El Templo del Rengi Este ha sido Skyrim Special Edition Sufriendo un poquillo Pero bueno Los comienzos siempre son así Y no me queda otra Nos vemos en el siguiente Espero que os haya gustado Chao ¡Suscríbete al canal!